Es que Rony del País Valencia considera que cualquier sistema democrático tiene que ser participativo. Eso quiere decir que no solo es suficiente con votar, sino que todas las instituciones tienen que tener una participación directa de la ciudadanía y que tienen que haber procesos revocatorios para impedir que cualquier persona que acceda a un cargo público incumpla sus compromisos y sus programas electorales.